Mi Jesucristo Las profecías de los profetas se están cumpliendo a cabalidad Si tú, mi amigo, no estás listo y estás oyendo esta canción Las profecías que hay en la Biblia debes guardar en tu corazón Los terremotos, también las guerras, son profecías de nuestro Dios Que Jesucristo muy pronto viene y la iglesia se irá con Dios Si tú, mi amigo, no estás listo y estás oyendo esta canción Las profecías que hay en la Biblia debes guardar en tu corazón